Aspurg, la acción social del personal de la Universidad de Río Cuarto, va a desarrollar mañana una asamblea ordinaria, será con la finalidad de realizar un balance y una perspectiva futuro. Por ese motivo está con nosotros Horacio Gil. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Él es tesorero de Aspurg y bueno, nos acompaña en esta oportunidad para contarnos cómo se preparan para mañana. Bien, hoy vamos a presentar el balance 2015-2016 de la obra social. Es el balance número 23 de nuestra obra social. Y lo que vamos a presentar es nuevamente un balance que patrimonialmente sigue equilibrado, pero tendencialmente los últimos seis años venimos con un incremento pequeño, pero constante de pasivo. Eso a la comisión actual nos ha llevado a la reflexión de hacer un análisis de cuáles son los problemas estructurales de nuestra obra social para ir proponiendo soluciones. Que parte vamos a ir anunciando en la asamblea de mañana, pero tenemos intención de compartir y debatir en una próxima asamblea donde vamos a proponer una reforma de estatuto y vamos a mostrar por lo menos tres o cuatro líneas de acción importantes para mantener la calidad de la obra social que tenemos. ¿Cuáles serían esas acciones? Antes de las acciones, primero deberíamos tener claro el diagnóstico. Uno de los problemas grandes de la obra social nuestra es que nos hemos puesto viejos, nos vamos poniendo viejos. ¿Ah, sí? Claro. Yo pensaba en grande, porque bueno, uno la ve crecer la obra social y dar buena respuesta hasta el momento. Está bien. Nosotros cuando la obra social se creó, más o menos la edad promedio que teníamos era de 30 años. Hoy estamos superando los 42 años de edad promedio de los casi 10.000 afiliados. Estamos hablando de los afiliados. De los 10.000 afiliados que tenemos. Y eso trae algunas complicaciones. Nosotros en general estamos viendo cuatro grandes problemáticas estructurales. Una de tipo más coyuntural que es la económica, que ha sido el problema inflacionario que hemos tenido, que ha sido muy fuerte en el sector salud. A título de ejemplo, la masa de los medicamentos que nosotros compramos en el periodo, en el año 2016, subió un promedio del 91%, mientras nuestros ingresos subieron solamente el 38%. El otro problema grande que tenemos ha sido el cambio tecnológico en la medicina, aunado a una serie de circunstancias, donde desde el 2010 a esta parte hemos triplicado el nivel de consumo por afiliado, en términos monetarios. Consumimos tres veces más de lo que consumíamos en el 2010. Esto se explica por... ¿Esto tiene que ver porque es más costoso la atención a través de la tecnología? Eso. Primero hay tecnología más cara y más precisa a la que se accede. Hay un segundo problema que está vinculado a problemas legales, donde los juicios de mala práctica hacen que el profesional médico tome todos los recaudos necesarios para evitar problemas de diagnóstico, lo cual genera una cantidad de análisis mucho más pormenorizado. Hay problemas también de nuevas enfermedades. Hay problemas también empresariales que hay que amortizar equipos, algunas clínicas. Todo lo cual ha traído un combo bastante complicado que ha generado que del 2010 al 2017 hemos, en términos monetarios, triplicado nuestro consumo de prestaciones. Este diagnóstico que nos estás compartiendo, ¿vendría a ser a lo mejor similar al que están viviendo otras obras sociales en este momento? Sí, pero con la particularidad que las obras sociales universitarias tenemos algunas particularidades dadas a nuestra autonomía. Aquí ya voy a avanzar un poquito sobre eso. El tercer pie que tenemos han sido las leyes de cobertura obligatoria de salud, que hasta el 2010 no existían o existían unas pocas, se han ido agrandando y donde la obra social tiene la obligación de cubrir el 100% del problema de salud. Y a diferencia de las obras sindicales, nosotros no estamos integrados por el problema de la autonomía del sistema nacional de salud. Las obras sociales sindicales recuperan parte de esos gastos, nosotros los cubrimos del 100%. Y tenemos un cuarto problema particular en nuestra obra social, que somos una de las pocas obras sociales universitarias que mantienen los jubilados. Más que hablar de jubilados, vamos a hablar de personas mayores de 60 años, casos que me ocupa, y lo cual nosotros triplicamos el consumo de la otra población en términos monetarios, por problemas lógicos de la edad. Esto ha traído una situación en donde, si bien el balance que nosotros presentamos mañana patrimonialmente está solvente, está equilibrado a la obra social, financieramente hay una situación que se viene agravando, que venimos incrementando el paso. Eso es necesario que tomemos, creo que es un momento crucial de la obra social, porque gracias a Dios todavía estamos sólidos económicamente, y tenemos que rever algunos caminos para mantener nuestra calidad de prestaciones, y es lo que queremos que convidamos a ver, a que los afiliados participen, porque nosotros tenemos un problema de participación en la obra social, vinculado a que para mucha de la gente la obra social es un gasto, uno se da cuenta que es una inversión, y que realmente cuando vienen los problemas ahí se valora el tener las obras sociales. Nosotros estamos generando, cuando vos planteabas alguna de las acciones, de qué estamos tratando de hacer. Por ejemplo, queremos incrementar los ingresos y hemos trabajado en la escena de Cozum, que es donde está toda la reunión de todas las obras sociales universitarias del país, en donde el aporte de la universidad sea igual de los docentes que los no docentes, es decir, que se nos aporte el tiempo completo, porque el aporte universitario, el 6% que aporta la universidad, solo aporta el equivalente al cargo. Eso nos trae un problema de desfinanciamiento problemático. Esa sería una de las propuestas que se van a plantear mañana en la Asamblea General. Esa ya la estamos llevando adelante, las que estamos comunicando. Las que vamos a plantear, no vamos a plantear mañana, sino en la próxima Asamblea, son diferentes acciones para ir adecuando, no, a nuestras nuevas realidades. El otro tema que tenemos grave, realmente grave, es que no hemos consolidado nuestra relación con Villa María. Nosotros estamos asociados con Villa María desde el año 2000. Hemos comprometido la participación plena de los docentes y de los trabajadores de la Universidad de Villa María en la mutual, y nunca hemos podido concretar, reformar el estatuto. Nosotros vamos a convocar, por motivos gremiales y políticos internos nuestros, no lo hemos querido hacer en esta misma Asamblea, porque la gente está ocupada en diferentes cosas en su cabeza hoy. Hemos diferido la Asamblea de Modificación de Estatuto para fin de abril, primeros días de mayo, ya la vamos a comunicar oportunamente. Pero esto es muy necesario en la participación del afiliado, porque para modificar el estatuto hace falta más de 200 afiliados comprometidos. ¿Por qué hay que modificar el estatuto? Porque nosotros, una de las estrategias que tenemos frente al peso que tiene, el costo de los mayores de 60 años, es rejuvenecer la planta, la planta afiliada. Y nosotros, la población que tenemos hoy en día asociada en forma precaria, que es la forma de Villa María, es una población joven y necesitamos integrarla plenamente. También estamos intentándolo hacer con la Universidad de Villa Mercedes y estamos intentando también hacerlo con varios colegios profesionales, pero son acciones que vamos a venir trabajando. El otro tema que nos preocupa realmente es el tema de la cobertura obligatoria. Hoy en día la Presidenta no está en esta sala, hablando que a ella le correspondería, porque está en una reunión de COSUM donde la ASPURE está presentando, en el temario de la Asamblea, es que nos presentemos las obras sociales universitarias en bloque para pedir financiamiento y posibilidad de ingreso al sistema de recupero, que es el sistema sur que tiene el sistema, lo que nos daría muy mucha estabilidad en el tiempo. Es un tema que se está tratando políticamente. Y después tenemos que ir viendo alguna serie de acciones vinculadas a la adecuación, a este nuevo escenario donde los ingresos van lentos y los egresos van muy rápidos, de ver cómo podemos tocar algunas cosas que sean lo menos gravoso al espíritu solidario de la obra social. Estamos en una situación difícil, nada que ver a otras que tuvimos más graves, como por ejemplo en el 2001, pero todavía manejable. Y lo que queremos mantener es, vamos a anunciar una serie de acciones para nuestra asamblea, la que viene, a los fines de garantizar sobre todo la libre elección, que es lo que nos distingue. Realmente nosotros tenemos una obra social de primera calidad, de muy buena cobertura y necesitamos hacer algunas adecuaciones para mantenerla a futuro. Horacio, reiteramos la convocatoria entonces para mañana la invitación y en lo sucesivo los comprometo a que se acerquen otra vez entonces vos o cualquiera de los directivos de ASPUR a conversar con nosotros y contarnos cómo sigue esto, cuál es la continuidad que tiene. Bien, mañana vamos a tener asamblea, está convocada a las 12 para aprobación de balance y en forma de gestión, donde se va a ampliar lo que estoy diciendo ahora, en el aula 26 y la próxima asamblea será dentro de 45 días. Mire, el tema ASPUR ha sido una creación institucional, no ha sido una creación de un gremio ni de un grupo, lo creamos la comunidad universitaria en el seno del Consejo Superior. Si no nos empezamos a comprometer en esto que son nuestras creaciones colectivas, es difícil el futuro, sino porque si nuestro... En donde uno puede expresar su máxima solidaridad y contribución más importante es en este tema de la salud. Mire, la calidad de vida pasa por dos grandes cosas, economía y salud. Y si no hay salud, es difícil. Estas han sido creaciones institucionales ASPUR, de COOP, que nosotros defendemos, tenemos que defender, pero para defender no tenemos que ocuparnos. Y realmente los niveles de participación en estos ambientes son pobres. Realmente... Horacio, entonces convocamos una vez más y te agradecemos tu presencia, convocamos una vez más a los afiliados de la Universidad Nacional de Río Cuarto a que participen mañana de la Asamblea Ordinaria General que se va a realizar en el campus al mediodía. Muchísimas gracias por tu presencia. Bien.